Del cielo que hay un enano, y del cielo que hay un granizo, en la tierra se deshizo Tres grafiteros, para el killer, el mejor que mejor hizo Para las millas de sabor, el chuluda, el famoso Desver, Osver, ¿con quién? El, el, el papi, papi chul Señores, jóvenes, vamos con este tema que tenemos totalmente listo Para toda mi gente que nos está acompañando, brilloso, que nos acompaña Vamos a mandarle diez veces, el saludo para el brilloso, 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 caray hombre Ya estás hasta cromado, mi compadre brilloso Sonido Arcángel, la banda de los veos, más veos, San Rafaelito Coma Vamos a entregarles el tema, se llama La Cumia de los Grandes, un éxito Díganle con quién, ingeniero El, el, el papi, papi chul Vengan los campeones Ese moreno de esa baleta presente Báilale, báilale Báilale, báilale Esta noche se llama, se titula La Cumia de los Grandes Muy grande Qué pinche de paso Báilale con Cholino Cumbia C-C-C-C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C-C collar Paso ¿Cómo dicen? Cumbias de los Grandes ¡Ay! Cominocarrera Siempre llegamos ¿Dónde fallamos? Toda la banda de Cholulteca Hoy nos reportamos Maquilales, maquilales El famoso Cocholines allá en el cielo Inseparables de Cholula Todos tus engaos Inseparables de Cholula presentes Salucha, Saldir, Remedio, Espina, Pati, Leo Alfredo, Poqueteño y el Pequeño, El Santi Peina de San Martínez, Cocoyotla Paribel y Mari Martínez Michelada, La Cruca Carecita de Esquisco Piles de Carrusel ¿Cómo dice? ¡Talo bonito! Oye papi chulo, no te traje una banda Porque no la pude hacer Te traje mi banda Pa' que la des a conocer Toda la técnica y banda Adri Neri Tochi Todos los reyes grandes y vueltas San Agustín El Barrio Este es el IBE El papi, papi chulo En la noche fue el famoso boludo Clascaracimbo Siempre contigo papi No me dejes Un saludo para Alexis Ensecholito Cristela Habana Presente Todos los chemos San Jerónimo de Cueripa Kelvin Tepis Charlie Neno Nano Para el famoso bando en La Habana Correcería de Cureza Carrusel Ayer en el cielo aviones De la carretera camiones Con la mugre 5 de mayo Con las perrones Coño que el seto Es el lluvio Todo el barrio loco Dale bonito Carrusel Dale gochabooore 3, 2, 1 Todos los editarios Compañan sin curvo Ya llegaron las chelas Guamas Chomor Pari Los reyes ganan ese igual Van a gran familia mexicana Papi chulazos Oiga más que este mazo Ya llegaron los pinches Diablo Pachito Pini Pachito Pentes Divino de los bandones San Pedro El bote La ciudad de los papis La del fútbol Esas perras Pero desgraciados Pachitos Con la bote Se dio a limpio El famoso que chimpas Cipurcito Carruseleros Es el cubano Es el cubano Es el de Nueva York Teñico Lucas Camarón Y su pequeño crucito Todos los malditos Pachitos Pasa loca Pasa patrasos Los famosos Cuatro Cuatro El papi Papi chul El famoso cuicho San Carmelito Mercosila Yo soy carruselero David Gimbería Y Rubén Tan bonito En mi mano Mi frangazo Venga recotarece Para Baimel Sin amor Hasta la muerte Casper Y el verbo Sorrillo Tonkin Que temazo Oiga como dices Niños del madrón Los peluches Máquiz Chuy y Tobi Barrio de Cebra Hablando Noye Juno y Vegueta Dani de Copa Carrera Fue de mayor Jogi Rola La familia mexicana ¡Fui! 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 Todos los compadres, compadritos del sabor Toda la ESR, MLE, Idrek Chobre El famoso Chone, el concibe Tinder Saibur Rudaime, Saiburichis, Ana Yo no sé si el diablo nos junta, por siempre Kaisen Natus en Aos, Canalito del Cielo Viper Todos Indre Como dicen, Sanadito de la Bella Oh, su bandera, con la familia mexicana, arriba y aquí, por donde quiera El famoso Blago, con la burro Ese gato, el Manuel El Chico Sinegro Juro que la familia mexicana es tu hijita Ándele Maldita visita Siempre el carrusal de mis amores Con la voz de Riva Falzona San Galabelito, venimos A los reyes, llegamos Ya nos reportamos Siempre con el papi chulo La bella Falzona Ay, mi madre El Zarguárez, sonido fantasma Carrucel, Romino Carrera Los Dragones del Amor Primos Forever Activos Muy activos Dragones Cher Agustinan 116 Zarrabolito Copa Salmatizo Quiata Salmaton Solto Adrecho Lula Acatulando Osorio Joder De esta noche El famoso Pia Toda la banda de Santa Cruz Buena Vista Báilale, báilale Pecerra Carinos Dime que yo la escopeta Todos los vaipers Sin amor Siempre se les respeta Intercácer Tontín Conejo Cerrillo Por lo que siempre vaipers Siempre sin amor San bendito del mar El famoso gato Siempre papi chulos Adelé Beto Carines Mi compadre Corra Como dice Que el cielo Que hay una rosa Es que anda Beto lo decía Guadalupe Flores Esa es la más hermosa Después de tu hermano Adelé Bueno, yo no les ama Con mucho amor Se va la rona Y Jorge Tante Y Ravino Carrera Que bonita rona Sabroso Sabroso Impresionante